A continuación, damos la bienvenida a la delegación de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa. La Institución Educativa Parroquial Santa Rosa es una institución de gran trascendencia en el distrito de Barranco. Con orgullo, celebra sus bodas de roble. Son 80 años dedicados a trabajar a favor de la formación humanística, científica y cristiana de la niñez y juventud femenina del distrito y 100 años al servicio de la comunidad barranquina. Acompañada de su propia banda de música, se hace presente la delegación de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa. Acompañada de su propia banda de música. Acompañada de su propia banda de música. La promotoría de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa está bajo la responsabilidad de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y dirigida por la hermana Maruja Cruz Suma, hermana franciscana misionera de María, quienes al frente de un equipo de profesionales están en la búsqueda permanente de la mejora de la calidad y excelencia educativa en los diversos campos de la actividad integral y formativa de las estudiantes, conforme a la nueva propuesta de la educación en nuestro país. La institución educativa parroquial Santa Rosa, a lo largo de estos 80 años, ha trabajado y trabaja para seguir motivando y obteniendo el compromiso de las estudiantes para que sean protagonistas de un cambio en la sociedad en la que se desarrollen desde la razón y la fe para lograr optimizar el futuro de su país. La institución educativa parroquial Santa Rosa, 80 años formando hermanos para una convivencia fraterna y 100 años al servicio de la comunidad barranquina. La institución educativa parroquial Santa Rosa, 80 años formando hermanos para un equipo de la comunidad barranquina. El primer paso ante la tribuna oficial, la delegación de alumnas de la institución educativa parroquial Santa Rosa. La Primera coverts parroquial Santa Rosa, 80 años formandoLike San中 de la institución educativa parroquial Santa Rosa, 80 años formando– Vamos a continuar con el desfile cívico-escolar en homenaje a nuestra patria. Y a continuación, cerrando la categoría primaria, se hace presente la delegación del Colegio Particular Mixto Inmaculado High School. El Colegio Inmaculado High School fue fundado el 8 de diciembre de 1995 por el doctor Abraham Cuadros Valdivia, quien, bajo la protección de la Virgen Inmaculada, distalizó su sueño de integrar a profesores y alumnos como una gran familia en un ambiente donde se cultivarán los valores morales bajo el lema del plantel Amor, Justicia y Verdad. ¡Gracias! 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 En estos 23 años, el Inmaculado High School tiene un prestigio muy bien ganado dentro de la comunidad canarquina, albergando en su gobierno local, alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria, quienes son educados con excelencia académica, pero sin descuidar los valores morales, familiares, cívicos y patrióticos. Y hoy, brinde un justo homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida para que nuestra patria sea grande, libre, gloriosa y soberana. Y desviando con Paco Narcial, le dicen a nuestros héroes, aquí estamos, nunca los olvidaremos y seguiremos su ejemplo. Son los alumnos de la categoría primaria del Colegio Particular Místico Inmaculado High School de Barranco. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 De esta manera, termina su participación la generación del colegio particular mixto Inmaculado High School. De esta manera también estamos culminando con el destino de la categoría primaria. Y toca a continuación las instituciones educativas ... ... ...